La fiesta ya no estaba sola, se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo, mi alma se engancha a tu talla en los La fiesta puso un canto alegre, el piano libre y inspiración Son un acorde enamorados, rodamos por lo del salón Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor En la fiesta, era la fiesta para dos, era la fiesta del amor Me regalaste en los brazos Con la cintura de pasión Y le conté a tus cabellos Mi gran secreto a media voz Era una fiesta para vos Era la fiesta del amor Era una fiesta para vos Era la fiesta del amor Era una fiesta para vos Para vos Era una fiesta del amor Era una fiesta para vos Era una fiesta para vos Era una fiesta del amor El camión se fue apagando Las trillas quedaron vacías El pianista casi murió Abrió un borracho y la cantina era él Abrió el grito de sereno Enfríame puesto feliz La música éramos nosotros Yo la vi más La pudo Era una fiesta para vos Era la fiesta del amor Era una fiesta para vos Era una fiesta para vos Era una fiesta para vos Era la fiesta del amor La fiesta se quedó muy sola, el corazón se me apagó Mi alma andó por las calles y he recordado esta canción Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Oh, 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 oh